Nicole, ¿qué te pareció la final? Tony nos contó que ya no estamos con Oviedo ¿Cómo está tu corazoncito? Ese corazoncito rosado que hay ahí atrás de esa polera color nude, color damasco ¿Por dónde van los cabines de Veli? Hoy se acabó el contrato, ¿entonces? Let's get this place ¡Tú aprendiendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!